Oh dale, TP, dale boli, vamos a ganar, vamos a ganar Dale, cerramos el game, cerramos el juego Uh, están los 5, hay que tener cuidado Uy, toma, chau Kata Uy, doble Rakam Uh, Rakam demanaste solo Adiós Rakam Uh, Swim, sos mío Swim Uy, ese Flash Swim Así rápido que corre, ven Ahí llego, 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 triple Cuadra, 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 cuadra Equipo, me ayudan, me ayudan El Penta, el Penta, el Penta Es mío, 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 mío Ay, me mató, me mató Pentakill